Con este nuevo capítulo de Fortnite no te olvides de usar el código SAXMR en la tienda de El Juego si te vas a comprar el pase de batalla o el pico más tryhard de la historia. Con cualquier compra apoyas un montón, así yo y el gatito Bigotón comemos un mes más. Si compras algo, mandame una captura por Discord o por cualquiera de mis redes sociales para recibir un saludito en un próximo video. ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablarte cuando inicia la nueva temporada de Fortnite Ball Royale. Así es mi gente, hace un par de horas se acaba de revelar muchísima información relacionada con la nueva temporada de Fortnite Ball Royale, así que vamos a estar viendo toda esta nueva información. Vamos a ver cuándo inicia, skins del pase, entre otras cosas más. Todo esto porque he visto bastante confusión dentro de lo que sería la comunidad de cuándo va a iniciar la temporada porque en el pase decía una cosa y ahora es otra. Así que vamos a estar hablando de todo esto. Así que primero vamos a ver un vistazo rápido con los teasers que ha estado sacando Fortnite que como ya mencioné en un short que subí antier o anteantier, esta nueva temporada va a tener temática como de Tokio Futurista o algo por el estilo. Entonces Fortnite ha estado lanzando un montón de teasers relacionados con esta temática y también con las skins que vamos a poder estar observando en el pase de batalla de la próxima temporada. Entonces estarán viendo lo que serían todas las imágenes que han salido hasta el momento. Se supone que la nueva temporada va a tener el nombre de Mega o algo por el estilo. Aparte de los cosméticos que ya vieron, Fortnite como dije antes ha enseñado ya dos skins del pase de batalla que una se llama Thunder y otra se llama Mizuki. Estos dos van a tener otros aspectos aparte de los que podemos ver en la imagen donde creo que se ven un poquito mejor. Pero bueno, ahora sí vamos al grano, al punto de la situación y es que desde inicios de esta temporada número 1 del capítulo 4 se estuvo mencionando que la temporada iba a terminar el 8 de marzo. De hecho si te vas al pase de batalla todavía dice que la temporada va a estar terminando el 8 de marzo o tienes hasta el 8 de marzo para poder conseguir todas tus recompensas y pues resulta que esto no es cierto o no del todo ya que la nueva temporada de Fortnite resulta que va a estar llegando hasta el día 10 de marzo que si no me equivoco cae en viernes así que ese día será el que vamos a recibir esta nueva actualización. De hecho ya es un anuncio oficial de parte de Fortnite. Estarán viendo la captura de la cuenta oficial de Fortnite Status que es quien informa cuándo va a ser una nueva actualización o algo por el estilo así que para que vean que esto es completamente cierto que hasta el viernes 10 de marzo estará llegando esta nueva actualización de Fortnite con la nueva temporada. También les voy a dejar una imagen con algunos de los horarios de cuándo va a estar llegando esta nueva actualización para que tengan en cuenta de pues a qué horas va a ser para que lo puedan actualizar y puedan entrar directo a la nueva temporada. Y pues nada espero que con este video se hayan aclarado algunas dudas que tenían si es así pues recuerda dejar tu like en este preciso instante y también recuerda comentarme qué te pareció este nuevo video y también qué es lo que esperas de esta nueva temporada. Por lo pronto eso es todo, muchas gracias por ver, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego, adiós. Bye.